¿Qué tal amigos? Bueno, seguimos entrevistando y ahora los nuevos valores. Estamos con un piloto nuevo, bueno ya participaste en la V6, pero ahora incursionas en el mini stock, que ya tiene cambios diferentes, ¿estás de acuerdo? Ya ahora se relaciona más con un stock y es que ya tienes leaks. Sí, ya vamos a... Preséntate, preséntate. Buenas tardes, soy Andrés el Atómico Rodríguez, piloto de la V6, número 28 este año. Pues sí, como lo comentas, vamos a iniciar con los slicks este año, van a haber un poco de cambios ahí, nos comentan que es más agarre, un poco más de velocidad. Sí, exactamente. Mira, aquí lo que tienes que entender básicamente con el slick es que puedes llegar más lejos. Sí. Tienes que empezar a entenderlo hasta donde tiene su límite, pero a diferencia de la llanta, bueno, vas a poder hacer mucho más cosas. Nada más que tienes que volverte mucho más sensible y clavarte en lo que vas a hacer. Creo que es buena oportunidad para que lo aproveches y puedas subir al stock. A lo mejor a la mitad de año ya puedes estar corriendo algunas de stocks, ¿no? Ojalá, mira, ahorita estamos cerrando un poco de patrocinadores. Tenemos la temporada asegurada en el V6 y pues sí, queremos incursionar igual una carrera, dos este año del stock. Qué buena onda, pues la verdad es que nos gusta que venga gente nueva, que tengan un way up y que terminen en Estados Unidos. Nosotros ya estamos viejos, pero bueno, vamos a impulsar a toda esta chaviza que viene fuerte al Atomic, Atomic Boy, que aparte de todo lo tengo en Foursquare y también lo tengo en el Twitter. En el Twitter, ahí andamos. Entonces, bueno, ya lo saben amigos, hay que impulsar a todos los jóvenes. Vamos a estar apoyando a todos los chavos de la mini stock. Y bueno, por supuesto, vamos a seguir los pasos de todos, de todos en la NASCAR.